El mercado de Los Ángeles ha abierto hoy sus puertas tras pasar unos días en obras. Esta mañana el concejal Carlos Sánchez ha visitado estas instalaciones en las que se ha puesto suelo antideslizante y han mejorado las puertas de acceso a los aseos y a las cámaras frigoríficas. Con CRETO hemos renovado la totalidad del suelo con un nuevo pavimento continuado que es antideslizante. Hemos hecho diferentes mejoras en la cámara frigorífica y hemos hecho diferentes mejoras también en los aseos. Estamos pendientes en las próximas semanas de terminar también una serie de mejoras en los techos. Los más de 100 trabajadores que pasan sus días en este mercado de Almería pedían que se realizaran cambios y sin ningún retraso el Ayuntamiento ha logrado que se terminaran en el plazo previsto. Y bueno, con una inversión aproximadamente de 18.000 euros con cargo al presupuesto del año 2017 con cargo a partidas que ya teníamos previstas con los propios vendedores del mercado de hacer diferentes mejoras. Según ha afirmado Sánchez, van a seguir apostando por las mejoras de todos los mercados de Almería para el año 2018, donde se volverá a introducir una partida presupuestaria.